No tengo suficiente espacio para eso. 18 de diciembre de 1604. He descuidado demasiado tiempo este diario. Hemos estado trabajando duro para llevar a cabo la misión. Cada día llegan más personas, lugareños que buscan conversación, soldados que están hastiados de la guerra y otros que han puesto a prueba su fe tras la larga y peligrosa expedición por la selva. Todos ellos se sienten atraídos por el Evangelio de López de obtener la pureza mediante el trabajo. Trabajamos del alba al anochecer y luego López, o Ángel de la Cruz, como se hace llamar ahora, se dedica a predicar el propósito de la misión, poner a prueba al elegido. Se ha calmado bastante y, si sigue creyendo que algo lo persigue, se lo guarda para sí mismo. Mañana empezaremos a construir la biblioteca, donde la caja descansará a salvo hasta que esté lista para ser hallada por el elegido. La biblioteca, donde la caja descansará a salvo hasta que esté lista para ser hallada por el elegido. La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. No tengo suficiente espacio para eso. Si está herida, no lo pego, no lo pego. Especialmente selied con él. No tengo tiempo there. No tengo tiempo quedan con pequeños. No tengo tiempo en los artilleros. No tengo alleen demasiado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Creo que esto no era una simple cripta. No, 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 no. No, no, no. Se cayó. No, no, no. Yo me encargo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.